Nosotros tenemos en nuestro calendario esta fecha y lo que hemos hecho es coordinar con el hospital municipal, con la Secretaría de Salud, una acción como para ayudar a la toma de conciencia de lo nocivo que es el hábito de fumar para la salud. ¿Y están entregando algunos folletos con información? Sí, lo preparó la Secretaría de Salud con aportes de datos de Bralsec y bueno, el tema es que la gente tenga noción de cuán nocivo es, no solo para su salud, sino también para el ambiente, para la sociedad y para lo económico. Doctora Liliana Dávalos, esta vez hasta se va a poder medir el nivel de daño que hace en el organismo, ¿no? Claro, exactamente. Esto también es muy importante porque bueno, la gente sabe realmente qué daño le está causando el fumar a temprana hora o a cualquier hora. Hay gente fumadora de, ya sabemos, desde dos cigarrillos por día a dos atados por día. Es un medidor de monóxido de carbono, ¿sí? Es un detector de monóxido de carbono en una prueba simple, ¿sí? Una exhalación, ¿sí? Luego una inspiración profunda, se retiene el aire durante 30 segundos y se exhala. Y eso mide el nivel de toxicidad. ¿Y eso qué nos permite saber, digamos? Bueno, es una de las tantas sustancias tóxicas que tiene el cigarrillo, ¿sí? Que es el monóxido de carbono, que es un gas que, digamos, lo vivimos en la ciudad recientemente con una muerte de una persona que falleció a causa de una intoxicación por monóxido de carbono. Si bien, digamos, el cigarrillo inhala el monóxido de carbono, son intoxicaciones crónicas, que a largo plazo va a traer consecuencias. ¿Y los que dejaron de fumar, aunque haya pasado un tiempo, todavía pueden tener restos? En realidad, el nivel de monóxido de carbono ya en las primeras 72 horas ya se empieza a normalizar. El tema es si ese fumador continúa en exposición al humo ambiental, como comentó la doctora Ábalos. Así que es uno de temas a tratar también. ¿Qué fue? Mal. ¿Por qué mal? A ver, coméntenos. Y porque lo normal es 7 y me dio 27. ¿Usted es fumadora? Sí, de los 16. Tengo 61. Dos paquetes por día. ¿No ha podido dejar de fumar? No, hice tratamientos con adrenar ese comprimido y no pude dejarlo. Después me dijeron de una gota, tampoco. Ahora estoy con unos chicles, que más o menos, un poquito menos fumo, pero quiero dejarlo. ¿Quiere dejarlo? ¿Tiene la voluntad? Tengo la voluntad, sí. ¿Y ahora esto por ahí ayuda, esta advertencia? Esperemos que sí, sí. Estoy asustada. Este, acá yo quiero hacer hincapié en algo que es muy importante, que nosotros en este momento y en el invierno es muy común que en las casas se fume mucho y tenemos un alto índice de cuadros bronquiales en los chicos y de otitis. Que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque justamente las promotoras de esto son las madres, que generalmente fuman en ambientes donde están los bebés. Y en esto nosotros hacemos muchísimo hincapié, porque esto significa por ahí que el menor tenga que ser internado con todo lo que conlleva eso. Gracias. 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 Gracias.